Buenas gente, ¿todo bien? Hoy les traemos la segunda parte de 5 juegos ambientados en Argentina. Y vamos a arrancar durísimo para que los amantes del automovilismo se les piante un lagrimón, no solo por la nostalgia con este juego, sino por la situación real que tiene de trasfondo. Empecemos. Grand Prix 3. Es un juego basado en la Fórmula 1. Un golpe nostálgico del juego, tanto de los juegos como de la Fórmula 1 corriendo en Buenos Aires. En este juego me cansé de perder, era muy difícil y estaba muy bien hecho. Así que aprendí que en cada curva era muy importante el ángulo con el que entras y salís. ¿Cuándo dejar de tocar el freno? ¿En qué momento empezar a acelerar? Porque de control de tracción ni hablemos. Y también me enseñó cómo carajo configurar el auto para así volver a salir al circuito y seguir perdiendo, pero con estilo y un poquito más de orgullo. Ride 2. En este hermoso juego de motos, que está muy bien logrado, podemos correr en Argentina, en el cual nos vamos directo a Potrello de los Funes en la provincia de San Luis. Si no conoces el juego, te lo recomiendo, es un poco difícil agarrar la mano, pero vale realmente la pena. Call of Duty Advanced Warfare y Call of Duty Ghost. Después de dejarlos disfrutar de mi hermosa pronunciation, comencemos. En Call of Duty Advanced Warfare, tenemos una mención de la ciudad de Río Gallegos de donde teóricamente saldría un ataque masivo. Y después nos vamos a Call of Duty Ghost, en una misión en los Andes, que te da a entender que es en Argentina. Y por el lugar donde te lo sitúa, nos damos cuenta que vendría a ser San Martín de los Andes. XCOM. En este juego tenemos muchos destinos para visitar, en el caso de Latinoamérica, está Brasil y Argentina. En el caso de Argentina vamos a tener la posibilidad de jugar dos misiones, una en Mendoza y la otra en Córdoba, en el rol de luchar contra una invasión alienígena. Porque por lo visto los bichos son unos borrachos bárbaros que saben dónde golpear. Y como no nos vamos a dejar que nos lleven el vino y el fernet, les vamos a hacer frente. Es un juego de ataque por turnos, donde obviamente tenemos la desventaja, así que está bastante desafiante y muy entretenido. Finalizamos con World Rally Car, si bien en el video anterior les comenté que no hay mejor que ir, no les mentía porque World Rally Car no le llega ni a los talones. Pero bueno, no lo vamos a desmerecer porque en casi todas sus entregas nos tuvo en cuenta, siempre se pudo correr en Córdoba y lo colocaban como uno de los circuitos más difíciles que había. Y con justa causa porque te cansabas de destruir autos. ¡Nos vemos!